Grandes ganadores ya lo veíamos, a Beatriz Sánchez y también a Sebastián Piñera, quienes ahora inician un nuevo camino rumbo a la moneda. Quien habló del sólido triunfo del ex presidente y su nuevo escenario político fue el consejero regional Mauricio Araneda. Revisemos algunas de sus declaraciones. Queremos agradecer especialmente a todos los dirigentes sociales, deportivos, vecinales, de la UDI, del PRI, de Renovación Nacional, los concejales que se sacaron la mugre, estuvieron en los colegios y por supuesto al liderazgo que fueron ejerciendo tanto la diputada Hoffman, el senador Chaguán, con quienes hicimos un trabajo conjunto para lograr algo que era muy importante para la centro derecha que creemos que Sebastián Piñera es el mejor candidato y hoy día esperamos sumar también a lo que viene, que ya la campaña a la elección definitiva en el mes de noviembre. A todos quienes también optaron por una alternativa diferente en este proceso de primaria, los que estuvieron con Felipe Cassi, los que estuvieron con Manuel José Sandón, por supuesto hoy día en un trabajo de unidad, es lo que nos espera para trabajar junto con una fuerte lista parlamentaria para tener no solo un nuevo gobierno del presidente Piñera, sino que también una potente lista parlamentaria que permita un gobierno con un Congreso que pueda hacer las transformaciones que realmente se necesitan y enmendar el rumbo en varios temas que hoy día vemos que nuestro país está pasándolo bastante mal. Ahí está el análisis político del consejero regional Mauricio Araneda de Atena. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Al regreso tendremos acá en el estudio de las noticias a Camila.